Derivado de las labores que médicos pasantes iniciaron este jueves denunciando que no contaban con el material médico y de protección adecuado para tener la contingencia por COVID-19, la Secretaría de Salud en el Estado emitió un boletín de prensa donde aseguran que haya basto suficiente de insumos para los 364 centros de salud, los 27 hospitales y las 78 unidades móviles, asegurando que con ellos se da cobertura a todo el personal becado y los pasantes del servicio social. El Departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Salud Estatal hizo de conocimiento este medio informativo que la titular de la dependencia sostuvo una reunión con los médicos pasantes. De manera textual se informó que con respecto a la denuncia que realizaron los médicos de pregrado, Diana Celia Carpio Ríos aclaró que los médicos pasantes no son trabajadores de la Secretaría de Salud, por lo que no pueden hacer un paro, son estudiantes y están terminando la última etapa de su proceso de formación, pero además sí cuentan con los insumos necesarios y están en el primer contacto, es decir, que no están en el ámbito hospitalario y atenderán, si hubiera la necesidad, a pacientes leves. Dijo que ellos no son las personas indicadas para definir el tema como si fuera la fuerza laboral y de este tema ya se habló con ellos. En tanto, a los médicos internos de pregrado les fueron resignadas funciones preventivas y de atención en áreas de hospitales donde no se exponen a enfermedades respiratorias. Estarán en función de acuerdo al área donde realizan su especialidad y conforme a lo que marcan los alineamientos del Sistema Nacional de Residencias Médicas. Finalmente, la Secretaría de Salud de Estatal reiteró que no habrá represalia alguna en contra de los estudiantes por haber denunciado la situación en la que se encontraban. Para Meganoticias, Maribel y Garnica.